de la aldea Chacté del municipio de Santa María Cabón del departamento de Alta Verapaz expresaron que las fuertes lluvias provocaron inundaciones en sus propiedades a consecuencia de la depresión tropical julia en donde tenían su siembra de maíz sin embargo estos arriesgaron su integridad física al introducirse en las inundaciones todavía lograron rescatar algo de su cultivo el cual utilizan para consumo diario manifestaron que en ese sentido resultaron perdiendo ya no tendrán la posibilidad de vender su maíz como lo hacían en años anteriores esperan que las autoridades de gobierno consideren el caso para una posible ayuda económica a través del ministerio de agricultura ganadería y alimentación MAGA desde el departamento de de Alta Verapaz reportó Walter Más